Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Y a partir de este momento es prohibido llorarlo Que se callen los redobles en todos los campanarios Vamos compa cabajo, que para amanecer no hacen falta gallina Vamos compa cabajo, que para amanecer no hacen falta gallina Vamos compa cabajo, que para amanecer no hacen falta gallina Vamos compa cabajo, que para amanecer no hacen falta gallina Vamos compa cabajo, que para amanecer no hacen falta gallina